La imagen hace recordar al famoso bikini blanco de la esposa del príncipe William tras disfrutar de sus primeras navidades como padres, Ypa Middleton y su marido James Matthews han decidido poner rumbo a San Bartolomé para alejarse durante unos días del frío invierno británico y disfrutar de las buenas temperaturas del Caribe. Ayer miércoles la socialité de 35 años ha sido fotografiada en una playa de la isla saliendo del agua y luciendo una espectacular figura con un revelador bikini blanco a las 11 semanas de dar a luz, lo que ha venido a demostrar que ella también posee esa buena genética o la misma fuerza de voluntad que su hermana la duquesa de Cambridge. La esposa del príncipe Guillermo ha acaparado de forma regular titulares en sus primeras apariciones públicas tras el nacimiento de sus tres retoños por la rapidez casi mágica con la que se recuperaba del parto y volvía a lucir su esbelta silueta. De Grosby Group en el caso de Pipa, no es ningún secreto que la hermanísima de Catalina es una adicta al deporte y a lo largo de su embarazado mantuvo su saludable estilo de vida hasta el último momento, tal y como... Ella misma explicó en su columna mensual para la revista de los supermercados White Rose en la que no dudaba en recomendar a otras futuras mamás que dieran una oportunidad a la natación en su tercer trimestre de gestación. En su caso, ese deporte le ayudó a mantenerse activa cuando el resto de actividades físicas resultaban ya demasiado arriesgadas o directamente imposibles de realizar y se convirtieron en el sustituto perfecto de los entrenamientos cuatro o cinco veces por semana que había seguido hasta entonces. Según van pasando los meses, te notas cada vez más pesada, pero al meterte en el agua sientes esa ligereza que acompaña al flotar, que calma y alivia tu cuerpo, compensa el peso creciente que tiene que soportar la espalda y ayuda a estirar las piernas, explicaba encantada el pasado agosto acerca de su descubrimiento. Esa rigurosa rutina explicaría en gran parte que Pipa esté tan en forma a pesar de haber sido madre recientemente. De Grosby Group la imagen también ha servido para recordar cómo luce la esposa del príncipe Harry, utilizando un sexy bikini, también de color blanco. Y es que Kate Middleton, al igual que el resto de su familia, goza de fantásticos genes, los cuales le permiten recuperar su figura, casi de manera inmediata, luego de sus embarazos. ¡Gracias!